Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es probable que haya millones de planetas rebeldes o de flotación libre, si prefieren llamarlos así, repartidos por la galaxia. Hemos hablado otras veces, son planetas que no son lo suficientemente grandes como para convertirse en estrellas, pero tampoco están sujetos a la gravedad de una estrella y son algunos de los objetos más difíciles de detectar para los astrónomos porque no emiten luz propia y solo pueden verse cuando se cruzan delante de algo que sí desprende luz propia. O sea, no tienen una estrella en torno a la cual giran y por lo tanto no tienen luz que reflejar. El telescopio espacial Euclides se lanzó el año pasado. Su misión principal es observar la historia del universo. Pero un nuevo artículo describe un interesante proyecto paralelo que es encontrar en Orión este tipo de planetas. En particular está encontrando estos planetas flotantes o rebeldes alrededor de un sistema conocido como signo Orionis. Esta es una estrella famosa por su ubicación en el lado oriental del cinturón de Orión. Es un sistema de al menos cinco estrellas diferentes, todas unidas gravitacionalmente de una forma u otra, formando lo que se conoce como un cúmulo. También está rodeada por una ola de polvo de partículas que apuntan a la cercana nebulosa cabeza de caballo, todo lo cual se presta a ser un lugar interesante donde sería fácil encontrar este tipo de planetas que flotan libremente. Que algunos pueden considerarlas también estrellas fallidas, ya que no tenían suficiente masa para iniciar el proceso de fusión que conlleva la formación de estrellas. Esta, desde luego, no es la primera vez que se encuentran en regiones de formación estelar. Se han encontrado otros en NGC 1333, incluso también en la nebulosa de Orión. Esta no es la primera vez tampoco que se encuentran en el sigma Orionis, pero sí es la primera vez que se detectan con la precisión que permite Euclides. Parece ser muy numerosos y muy frecuentes, según señalan los autores del artículo. ¿Qué tiene de especial entonces lo que hizo Euclides? Es cierto que, de alguna forma, era poner a prueba un poquito también el telescopio. Las observaciones se retomaron en octubre, solo unos meses después de su lanzamiento, eso fue a mediados del año pasado. Esas observaciones también se centraron en regiones que se sabe que ya contienen muchos de estos planetas. Bueno, entonces, ¿qué encontró? Encontraron un montón de estos planetas mucho más pequeños que los que se habían encontrado anteriormente. Fíjense que los astrónomos utilizan un algoritmo llamado función de masa inicial, FMI, para describir la cantidad de estrellas de tamaños específicos que se formarían. Y estos planetas libres definen el límite inferior de ese parámetro. Es decir, si un objeto no es lo suficientemente grande como para convertirse en una estrella, se convierte en un planeta libre. Los planetas libres suficientemente pequeños ayudan a los astrónomos a definir los límites de ese parámetro en ciertas regiones, me refiero a la función de masa inicial, pero hasta ahora han pasado desapercibidos para otros telescopios con detectores menos sensibles. Y ahí es donde entra Euclides. Los autores señalan que el extremo inferior de ese parámetro, FMI, no está bien definido y describen cómo los datos recopilados por Euclides podrían usarse para desarrollar modelos en el extremo inferior del espectro. Sin embargo, también señalan que esto aún es muy temprano en el ciclo de recopilación de datos de Euclides y que muchos más sistemas podrían convertirse en cotos de caza apasionantes para los planetas flotantes más pequeños que los que se hayan visto antes. Por ahora, sin embargo, este es un excelente primer caso de prueba de las capacidades de Euclides, dada la gran cantidad de objetos que podrían estar flotando en el vacío, tendrá muchas otras oportunidades para encontrar más y ya ha comenzado a buscar en varios otros lugares conocidos según esta investigación. Le quedan más de cinco años de duración en la misión prevista, por lo que sin duda habrá más presentaciones, más papers que describan muchos más planetas libres en el futuro. El reporte de hoy, muchas gracias y hasta mañana.